oye wey bienvenido al parques y la neta este este forma lo estamos usando como vamos a empezar a hacer este podcast como para de veras meterle opinión a todo lo que está pasando en el mundo pero entonces todo lo que digo tómelo como quieran calmadote es puro pichivas puro cotorreo pero hoy vamos a platicar de la ufc ayer la guachamos estuvo la ufc 302 estaban en new jersey está perrona estuvo perroncísima tuve 23 cositas de que tuve que hablar entonces como esto es más acá de opinión y es más largo form entonces va a estar en este lado en los parques cabrón y ya se la saben somos yo y claudia la aquí la la nalguita por decir y lo peor es que no te veo eh a ver entonces she'll be in the background talking vas a hacer conversation y luego va a opinar y me va a decir lo que ella piensa pero hoy vamos a hablar del 302 yo sí 302 ayer en new jersey y la neta todos estaban ahí para empezar estaban ahí en new jersey y estaba el joy díaz mike the situation fio van el vini quien más estaba allí y luego va a empezar a empezar y la neta vamos a empezar caliente estaba el trump y la neta para mí el vato ya es un es un convict en el cabrón pero se lo estaban cromando y aparecía la pelea un ad para trump para que sea presidente la neta llegando con el tema guay y que esto que el otro todos a mame y mame con el pichy trump el sean strickland estaba mame mame el trump el ya sabes ya sabes el cómo se llama el kevin joven holland y todo el pedo pero a ti cómo se te hizo eso lo de trump pero se te hizo que el vato estaba en todo la ufc card para todo el vato se paraba que esto que el otro verdad entonces oye yo entiendo que ahorita va quiere ser presidente el vato pero con esto siento que fue más en vez de ser la ufc fue la de trump si me entiendes y eso ahí es donde si se la cagó ufc machín si me agüito por este pedo yo lo que quiero ver son vergazos no quiero ver a este vato de que oye con el mismo sud el bispo su te como de 1948 el vato el vato no cambia de su que le cambie que los diferentes colores un guacho yo que sé pero cambian de pichillos pichy trump no chingues siempre está el same suit no y la corbatita roja entonces ahí ya cambian de trump yo sé que se parece parece foto el cabrón pero a ver para que sí ya bájenle ya bájenle también hay muchos que le van al bairén y la gente estaba miré dos tres vídeos donde la gente estaba que yo para él si no escuchaste y luego mucha gente como el aaron rogers la neta ni lo quiso saludar hay un vídeo donde él pasa al trump ahí caminando y la chingada hablando con la raza y el rogers no lo ni lo voltea a ver y luego se empezaba a reír el rogers del trump del aaron rogers y que no lo quieren el cabrón y luego también el vato va y saluda con el con el joe rogan y el joe rogan lo saluda pero no así como que hay mamándose la cromando salón no 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 lo que es un saludo y esto y ahí se ahí fue y mucha gente empezó hay es que mira pero manda parque así que cállense los hijos al trump nomás ya perdió ya no creo que vaya a ganar con 34 cuentas de felonías para presidente y si si la letra los eeuu van a valer pura ñonga porque porque pues no debe estar un batallí así tan tan criminal oye pero no me sorprendería porque se creen muy conservadores y todo esto pero luego todos andan ahí detrás del trump todavía como si él fuera el mejor del mundo la neta que no y la neta no como de presidente no se sabe hacer carry bien de business y es un buen business lo que tú quieras pero ahí se vaya que es un crook el vato es un piscis cagapaleros si me tienes eso ya 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 por más que le quieras poner acá una una buena vibra el vato no no la tiene yo digo que todos somos humanos pero para ser presidente tienes que tener una ética pues una tinta exacto exacto ya tiene 34 tachas el cabrón no 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 pero vamos a empezar con las fights empezamos las fights viéndolas nomás miramos la b card vamos a platicar de strickland contra costa costa y marca chelísima marca chef contra poryer y luego vamos a hablar de las de tres abajo que fue brown versus santo esa casi no la guayamos estaban 23 la de price y morono no vamos a hablar platicar mucho la que sí me gustó fue de joven y este vato el el place no sé cómo decirlo pero el vato el joven empezó a ir en corto se pegararon a vergazos el vato le parecía que estaba más fuerte el vato que el joven le metió un que fue un zurdazo se va a decir que le metió un fregazo como lo sienta el joven le hace una llave y le quebró el brazo y la neta se me hizo el joven como que siempre el vato se me hace muy humilde se me hace el vato que que platica vencida que el vato sabe cómo corre el show pero lo único que la cago es de que después que gana ahí va y se la croma en trump hay no que mucho trape que es tu momento tú ganas descargar no tienes que ir a mamarse la pichy trump si me entiendes pero esa fight la letra si estuvo suave y luego vamos a platicar de stricklin versus costa yo le iba a costa tú a quien le ibas yo le iba costa porque stricklin la neta si me cae como fire como su persona pero el vato ya llevaba dos tres cositas que ponen la x que que la neta cagan machín entonces yo por esta yo quería que perdiera este vato entonces el costa siempre que watch out coast del vato siempre pone un buen show siempre se pone un buen show y tira vergazos eso si no 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 cambia se agarran y pum pum todas los cuatro rounds bien lentos pum patadita palito que esto que el otro la neta de los dos lados se me hizo una pelea súper aburrida hasta los últimos 20 segundos el stricklin empieza a tirar vergazos como dvd y ganó ver a los judges esa noche estaba valiendo madre hasta eso que si los judges estaban haciendo bien feo pero si la ganó stricklin no más que no se me hizo que que fue una pelea según el stricklin se cree muy chingonzote y luego va y puro pichi patadita y y de así de niña y no le entró a los vergazos esa noche y hasta el mismo porque hay gente que hola ay pues métete tú rubén porque yo puse en la equis oye pichi pelea aburrida y la gente me atacó de que hay pues ponte tú y que esto que no hasta el chica pero hasta él mismo dijo esta es una de las peleas después de que ganó esta piche pelea estoy una aburrida él dijo y es la verdad dijo el john jones bones también dijo que estaba bien aburrida toda la gente estaba diciendo que estaba bien aburrida se estaba bien aburrida de la costa yo pensé que iba a pelear más suave porque cuando peleó contra la lisaña la primera vez que le ganó suave la pelea y luego esta nomás para atrás para atrás unas patadillas que le daban nomás en la pierna y otro pegacillo que si le conectó también aquí en el lado del sí pero nada nada suave así que tú digas qué emoción no sé que estuviste tenso porque yo se me pongo tensa cuando estoy viendo las peleas y está en esta ocasión de taneta que sí sí se me hizo aburridísima más que todos está tratando de ganar más emocionante exacto se les olvida estos vatos que están ahí para poner un show y siento que cuando pones un show es cuando la gente que te ganas a la gente o unas haz lo que tú quieras hace un show burlarte hasta tus mamaditas pero la gente la gente te va a ti y la neta estaban peleando y la gente los hacía por machinen cada brown porque la neta puras fintas puras fintas y luego no se atacaban y los atacaban iba así de puro puro cachetadita no hubo acá algo pesado sí neta que sí pero entonces ahí en los comentarios digan cómo se les hizo a ustedes la de strickland versus costa yo la tenía a costa ganando pero no por mucho y al último yo sé que el strickland la ganó porque él sabe cómo ganar el strickland como nomás pegar bastante para ganársela pero de la parte de los dos de los dos vatos estuvo aburridísimo pues es que él era el que iba para adelante y en la costa iba para atrás exacto yo digo que nada más por eso ganó sí exacto porque nomás lo hacía press pero no tiraba mucho guante si me entiendes entonces vamos a platicar de maquichef versus por el planeta versus poryer y la neta estás tuvo chingón si encima los dos vatos se agarraron chida estuvo no se te hizo buena y se me hizo suave pero también se me hizo más o menos porque como las primeras todos los tres minutos estuvieron en el piso no haciendo realmente nada sí pues es que el vato lo controló el vato si lo controló todo el tiempo si me entiendes lo controló el poryer pues no no pudo hacer mucho porque pues el vato es lo que tienen estos vatos del del equipo de de los rusos por decir es ellos puro abrazar y controlar y la neta para mí si me gusta aguacharlo pero al mismo tiempo si se pone aburridillo pero a mí sí me hizo suave porque el poryer también puso buena defensa se pudo parar y empezó a pelear y le decía le le decía por evento vamos a pelear no y el vato empezaron a dar buen show la neta que si empezaron a dar buen show pero ya no más como que el macachef se aguitaba o se cansaba exacto y de bola iba lo abrazaba el vato lo bueno es de que el macachef si ganó el vato como le ganó al último fue fue en el piso pero si lo agarró como en un show cold pero entre la entre el brazo y la neck y la neta ya yo voy a cheque en lo que el momento que la agarra el vato un el poryer como que si algo pues al último si se guayó así entonces al último lo agarra lo lo hace choke out y el ref la neta si lo paró y qué bueno ahí esa pero a mí sí se me hizo entretene en la file de esa no si se me hizo suave porque lo que no me gustó es que él como tú estás diciendo el macachef a fuerzas lo quería tener en el piso pero porque eso es como que su fuerte más que pero a mí se me a mí me gusta cuando se pelean así como de fregazos de fregazos también se me hace suave en el piso pero no todo el tiempo si me entiendes que estén en el piso y no el porque hizo muy buen trabajo de varias veces de que lo estuvo controlando en el piso de que no se dejó y no se dejó y no se dejó porque fueron hasta qué round hasta el 4th round o 5th round o sea la llevaron hasta el 5th no? hasta el 5th verdad y ya fue allá al último que ya pero hasta ya le había quebrado la nariz creo y o sea ya andaba y le aguantó mucho también se hizo hurt la anillo o algo así la rodilla pero al último si le desmayó hasta le dijo él cuando se acabó la file dijo al último si me desmayaste si ya cuando me soltaste ya no se mueve en el replay hay un video donde se watcha que el vato si se desmayó y el vato pues ya el referee paró la pelea pero estaba bueno pero si él también si las veces que él se escapó y empezaron a compregazos y se veía que lo lastimaba si por eso el otro como que decía ay no mejor de esta otra manera en el piso para yo ganarle si no a lo mejor si me gana de haber pensado si siento que el poré todavía si se hubieran quedado si lo gacho es de que como que si el poré como que se quiere retirar dijo dijo ahí que se quiso retirar pero la neta pues parece ser que todavía puede si me entiende y el vato sabe que pues otra vez otra oportunidad para el belt pues tiene que pelear a otras dos peleas y luego ya regresar y como que a él ya no quiere dice pues para que peleo ya tengo ya ya tiene su felicidad tiene su familia y ya está bien quien conozco él sí pero para quería ser champ otra vez no para ganarse este belt entonces la neta estuvo chida le doy un rating a esta pelea como de 7.5 estuvo buena la de ellos y a la de la otra del costa la la fight que si va a estar chida se me hace y la anunciaron ahí fue la del ¿cómo se llama? el Carter McGregor contra el Michael Chandler ¿cuándo va a ser? no me acuerdo en cuál en un mesecillo o algo así algo así pero la neta esa va a estar fregozota ¿a quién le vas tú? a mí siempre me ha caído bien el McGregor aunque sea payasillo pero yo digo que ya hace mucho que no pelea y como tú dices así que él ya trae dinero ya no necesita sí a lo mejor puede que le gane el otro yo pienso sí al igual pienso yo siento que el McGregor pues va a tirar buen show lo que sí sabe el McGregor es para hacer show el vato sabe entretener a la gente va a ser un escándalo te lo garantizo y gane o pierda te va a dar buen show el Michael Chandler siento que tiene más por ganar tiene más hambre el Conor McGregor siento que ya no trae la misma hambre y el vato tiene un otro nivel de pensamiento de que ya no ocupo estar haciendo estas mamadas exacto pero entonces pero desde que pongan buen show va a estar buen show esa madre es lo que me gusta del Conor que siempre trae buen show sí o sea le hace mucho a la payasada y así yo sí me gusta su estilillo pero sí sí pienso de todos modos que a lo mejor ya no le importa tanto si gana o pierde exacto exacto bueno campeones ahí la dejamos este fue como una reaction a la UFC 302 estuvo buena por favor ya quiten al Trump de allí porque la neta ya estoy harto de estar guachando al Trump ahí es el único lugar que veo al Trump ay pero es que el Denham por eso me cae mal el Denham no porque se la se la croma machine de más al Trump eso sí pero ahí la dejamos hasta la otra agua raza no no por favor y